El día sábado a la noche, los apoderados de nuestro espacio presentaron la lista que me lleva como precandidato a intendente dentro del Frente de Todos. Y bueno, hasta donde sabemos, fueron varias las listas que se presentaron en la Junta Electoral, listas distritales, listas locales, con lo cual seguramente habrá internas, seguramente el día 11 de agosto dentro del Frente de Todos, dentro de la fórmula Fernández, Cristina Fernández, se elegirá en nuestro distrito quien le toca representar en octubre esta fórmula y nosotros, como te decía, somos uno de los que va a participar de esa interna, donde realmente tenemos mucha expectativa, hemos trabajado mucho durante estos años para conformar equipos, para lograr arribar con diagnóstico y llevarle a los vecinos de Moreno una propuesta clara, una propuesta que tenga que ver con cuestiones palpables, con cuestiones que al vecino le gusta y quieren modificar esas realidades y para eso hemos trabajado y vamos a trabajar en estas siete semanas para llevar a cada rincón de Moreno esa propuesta y que una vez por todas podamos a nivel nacional terminar con este modelo neoliberal, con esta política que tan mal le ha hecho, o sea, a la gente en general, terminar con este periodo de inflación, con este periodo de falta de trabajo, de que ningún índice económico sea bueno para la población, así que trabajando en lo nacional para que la fórmula Fernández-Fernández cambie y termine con este modelo y en lo local planteando nuestra propuesta, una propuesta peronista, una propuesta nacional, popular, que tenga que ver con los destinos del vecino y fundamentalmente, como decimos, para nuestra patria chica, primero Moreno y ahí nos va a encontrar trabajando. ¿Cómo está conformada la lista? Nuestra lista está conformada fundamentalmente por referentes territoriales locales, la encabeza Andrés de Estefano, compañero de nuestra agrupación, de la zona de Paso del Rey, de Villa Zapiola, en segundo lugar Marcela Carris, una trabajadora de la salud, que ha trabajado en el hospital, que hoy trabaja en medicina preventiva, con muchos años de carrera en la salud, y que realmente nos alegra que pueda realmente tener la posibilidad como la van a tener el resto de nuestra lista. En tercer lugar un compañero de la zona de Trujuy, Juan Domingo Gorocito, en fin, una lista que ya la haremos pública, la verás, está en todos los lugares, pero cada uno de los compañeros que nos acompañan, son compañeros con trayectoria, con trabajo territorial, que son de cada uno de nuestros barrios y que durante todo este tiempo han ido formando este equipo que hoy queremos proponerle al distrito de Moreno, porque realmente sabemos de lo que se trata, sabemos qué es lo que necesita Moreno, sabemos que tenemos que encarar una profunda descentralización para que cada una de las zonas pueda realmente tener una cercanía con el Estado municipal y poder resolver sus problemas, en fin, todos temas que iremos tratando a lo largo de estas 7 semanas de la campaña y que esperamos contar con el apoyo del vecino y con el acompañamiento del vecino. ¿Qué ve en los vecinos cuando recorren los barrios sobre la actual gestión? Una profunda decepción, el vecino se ve ilusionado con un cambio de gobierno hace 4 años y realmente no ve que estén cumplidas sus expectativas, pero por eso y para eso no es desde una persona de donde se puede modificar esa realidad o de donde se cambia, sino que es desde la conformación de equipos, desde que en cada área esté la capacidad suficiente como para saber qué es lo que hay que resolver, cómo hay que resolvérselo al vecino y bueno, en ese contexto me parece que también el Frente para Todos tiene una debilidad que es la de no contar con un liderazgo claro, con un mensaje claro y es producto de eso también la cantidad de listas que se proponen en esta etapa. Como peronista no nos asustan las internas, queremos participar, nos parece que es la manera de cómo se dirimen los liderazgos y las propuestas y desde esa misma manera creemos que el 11 de agosto el que gana conduce, el que pierde acompaña y si nos toca vamos a convocar a cada uno de los espacios y a los espacios que trasciendan el Frente de Todos para realmente poder lograr una coalición, una coalición que discuta los problemas de Moreno y que pongamos por sobre los nombres esos problemas y esos problemas que sabemos cómo lo vamos a resolver. Tenemos que terminar con una política neoliberal que le hizo muy mal y fundamentalmente a nuestro pueblo porque en Moreno lamentablemente el oficialismo nacional y provincial junto con el oficialismo local siguieron profundizando la grieta, no entendieron que hay temas que la nación nos podría haber dado una mano muy grande y solucionarlo. Te pongo un ejemplo, como esto hay miles, pero tenemos en el centro de Moreno a dos cuadras del Palacio Municipal la barrera de Uruguay y doctora CEF cerrada hace más de cuatro años. Algunos dicen porque es injerencia nacional, otros dicen que es problema del municipio y en realidad lo único que se hizo fue perjudicar al vecino. Así en cada una de las áreas. Ni hablar de la educación, donde no pudimos casi un año sin clases para que nuestros pibes de Moreno no puedan educarse, no puedan ir al colegio, no puedan los padres tener la tranquilidad de saber que sus hijos están siendo educados. Esa grieta entre lo nacional y lo local creo que una vez por todas hay que terminarla. Al que le toque deberá abocarse a resolver esos problemas y nosotros queremos estar en condiciones y saber de qué manera se hace. No hay que pasarse mal a la pelota, hay que gestionar. Exactamente. Y para gestionar hay que convocar a los mejores. ¡Gracias!